Hola Edwin, hola a todo el mundo, muchas gracias por hacerte ese espacio el día de hoy. Yo sé que es muy difícil esta hora, yo lo he vivido todos los días en la oficina a partir de dos de la tarde, los ojos comienzan a cerrarse, pero hoy día vamos a hablar de regulación. Quizás no es el mejor tema, no es el tema más sexy, y yo cuando comencé a trabajar en la industria, yo decía, va a regulación, para que uno quiera regular, detiene la industria, pero a lo largo de todos estos años trabajando en el Reino Unido, trabajando con Suede, hemos cambiado esta visión, no solo al interior de la compañía, sino al interior de todos los diferentes clientes que nosotros tenemos. Bueno, yo voy a comentarles un poco desde mi visión de un ente regulador, he sido gerente muchos años en el BBVA, y por lo tanto hay una experiencia interesante que quisiera compartir. Bueno, vamos a entrar directamente al tema. Una institución financiera, un banco, una empresa financiera, y ya alguna de las fintechs, como el caso de las casas de cambio digital, al ya comenzar a tener una regulación, definitivamente hay exigencias que el regulador solicita. Una de ellas es la información. Esta información requiere una estructura, una cantidad, que todos los meses debe de ir enviando mediante módulos especializados al regulador para que el regulador pueda tener y hacer un seguimiento de los distintos ámbitos de la información. Esto a veces genera algunas dificultades en los bancos, porque los bancos no tienen preparada la información en la estructura que el regulador ha solicitado, o tampoco en la data histórica que solicita, ni en los detalles específicos. ¿Qué genera esto? Pues genera que se tenga que, de repente, requerir a mayor costo, porque habrá que tomar horas adicionales, equipos adicionales, o tercerizar una empresa que haga esa recopilación de data de acuerdo a los parámetros exigidos por regulador, y tiempos adicionales para poder completar ese requerimiento, probablemente dejando de lado algunos proyectos que las áreas de sistemas tienen de cada banco. Esta información, posteriormente, es enviada a los bancos y los bancos van validando y van consolidando. Entonces, requiere un tiempo adicional que muchas veces las empresas financieras salen de sus esquemas, tanto presupuestales como de tiempo. Entonces, con Suade estuvimos conversando y nos comentaba que ellos tienen una alternativa interesante para cumplir con esta información del regulador. Entonces, yo quisiera preguntarle a Enzo, ¿cuál es esa experiencia y cómo han podido cubrir esa necesidad en otros mercados? Muy buena pregunta. Nosotros somos una compañía Rectech. Somos muy orgullosos de aplicar tecnología para cubrir la brecha que existe actualmente con la regulación en general. Somos una compañía de software, desarrollamos software regulatorio para todas las instituciones financieras, independientemente de la naturaleza. A lo largo de estos años, hemos cambiado la manera en que el enterprise software aborda los retos de la regulación y hacemos esto. Cuando hablo de retos de la regulación, hablamos de retos de tipo auditabilidad, en comunicación, de granularidad. Pues las exigencias de los reguladores se han volvido cada vez más y más grandes y lamentablemente muchas de las instituciones financieras siguen con el viejo sistema. Pero antes de saltar a responder la pregunta, es importante definir qué cosa es Rectech. Y hemos estado muy atentos durante los últimos dos días. Diferentes speeches y diferentes presentaciones que nos hablan, por ejemplo, de anti-money laundering, que nos hablan de Know Your Customer, que nos hablan de Cyber Security, como lo presentó Saúl hace un momento. Todas estas son tecnologías que tienen a la regla, a la ley en el corazón. No estamos hablando de soluciones parciales, no estamos hablando de remedios temporales que en seis meses tenemos que cambiarlo. Nosotros somos SWEI y nosotros nos dedicamos 100% a lo que es compliance, regulatory compliance, y lo que hacemos es justamente una plataforma estándar que simplifica el proceso de creación y de cumplimiento de todo lo que son reportes regulatorios. Ahora, cuando nosotros comenzamos, es muy cierto, hace ya varios años, el término Rectech no existía. Y entonces nuestros fundadores, nuestros cofundadores, tenían ya mucha experiencia en el sector bancario y sabían que había un problema, como dices, cada vez que había una nueva regulación del sistema, una nueva regulación, un nuevo cambio en el sistema, era en verdad tirar dinero por la borda. Entonces, estábamos trabajando en esto y sabíamos que había un problema que resolver y lo estábamos resolviendo, pero la terminología Rectech no existía. Y para darles una idea de cuán exponencial ha sido el cambio en los últimos cinco años, ahora tenemos, como digo, los speeches en términos de know your customer, etcétera, etcétera. Constantemente estamos, la demanda por nuestros servicios, por nuestro producto, se viene incrementando, vamos haciendo presentaciones por toda Europa. Hace muy poco estuvimos en el World Economic Forum, donde presentamos esa tecnología, fuimos elegidos como Tech Pioneers, es un honor como una pequeña startup, que no es tan pequeña, por cierto, que ya tiene muchos años de formación, pero que ahora nos llaman Scala, por cierto. Cuando eres Rectech, tu objetivo tiene que ser cómo previenes la próxima crisis. Y eso lo tienes que ver breakfast, lunch and dinner. El pan de cada día, como se dice. La única manera que tú previenes otra crisis financiera, independientemente del sector en donde tú trabajas, es siguiendo las regulaciones. La regulación no va a cambiar. Lamentablemente, hoy en día es visto como un limitante para los negocios, es visto como algo que nadie comprende, que a nadie le gusta. Y sin embargo, en su aire hemos demostrado que a través del uso de tecnología se puede estandardizar la regulación. Se puede sacar provecho de la regulación. Podemos utilizarla a nuestro favor y en lugar de tirar dinero por la borda cada seis meses o cada nueve meses para poder cumplir con los requerimientos de los diferentes reguladores, podemos tener una plataforma estándar que se adapta a cualquier tipo de regulador, a cualquier tipo de requerimiento y que nos permite, últimamente, sacar mucho más provecho de nuestros datos. Hoy día en la mañana, Eduardo Torrelloza nos comentaba que muchas veces la gente de sistemas OTI, es un poco el término fe soberbio quizás, porque claro, cuando se le planteaba algún requerimiento, decían, no, yo lo puedo hacer. Y muy celosos también de la información. En este caso, ¿este requerimiento de información invaden algo los programas o la data que tienen ya los bancos, que obviamente es muy resguardado por todas las normativas? No, para nada. Comparto contigo lo que comentabas en la mañana, esa visión de los bancos de ser autosuficientes, de ser únicos, de tener los datos específicos y que simplemente tienes de alguna manera que hay una solución customizada. Es muy común, y no solo en el Perú, es común en todas partes del mundo, en todos los diferentes grupos que hemos visto. Lo cierto es que, luego de la crisis financiera del 2008, los reguladores cambiaron. Ahora quieren saber dónde están tus datos, quieren saber cómo calculas tus productos, quieren pasar esta información a otros reguladores, quieren interconectar diferentes instituciones financieras. Entonces, hablamos de una transformación completa, desde un flujo unidireccional, de un pequeño sistema a otro sistema, dentro de un banco, a una transferencia multidimensional, entre instituciones financieras, entre reguladores, de manera que los reguladores pueden saber mucho más. El problema es que este cambio en la revolución no ha venido acompañado de un cambio a nivel de los sistemas de los bancos. Seguimos utilizando los mismos sistemas que fallaron hace 10 años. Y eso es lo que pone nerviosos a los reguladores, y eso es lo que ocasiona que a la perspectiva de las diferentes instituciones financieras, las regulaciones se vuelven más complicadas, y los sistemas, en verdad, son muy, muy inútiles. Es muy importante la información para el regulador. ¿Las soluciones que ustedes dan también permiten tener algunas otras aportaciones, de repente, también orientadas hacia lo que es las estrategias o políticas o negocios? Sí, mira, cuando hablamos, gran parte de nuestro trabajo es datos. Somos una compañía, y estamos muy orgullosos, una compañía de software, y somos muy orgullosos de serlo. Y lo cierto es que trabajamos con datos. Ahora, datos, todo el mundo dice, es el nuevo petróleo. Y coincidentemente, yo he trabajado por mucho tiempo también en la industria petrolera, y puedo dar fe de eso. Uno extrae datos, uno tiene que refinar los datos, y si no los refinas, no puedes sacar valor de ellos. Al igual que el petróleo. Pero hay una pequeña diferencia, yo creo. Cuando hablas de petróleo, el petróleo, inherentemente, tiene valor. Los datos, si no están refinados, si están en servidores isolados, no te representan mayor valor, simplemente te representan un costo. Entonces, lo que la regulación busca cuando se vuelve mucho más compleja, mucho más dinámica, es justamente conocer tus datos. Es lo que los reguladores quieren hacer, es lo que están haciendo, es lo que está pasando en Europa, y es lo que va a pasar muy pronto por acá. Hablamos de regulaciones que quieren ir al nivel granular. No hablamos de simplemente cosas generales, analytics, que todo eso es muy loable y es muy interesante, pero solo puedes comenzar a aplicar tecnologías modernas una vez que tienes una estandardización. Es muy importante cuando hablas de datos, yo creo que toda empresa, todos los entrepreneurs que están por acá, todas las fintechs, deben estar de acuerdo. que la primera pregunta cuando tú trabajas con datos y cuando trabajas con tecnología, tiene que ser ¿qué es lo que haría Google? Y ese ha sido uno de nuestros mantras desde muy temprano en la formación de la empresa. Pongamos un ejemplo muy común, de repente, no tan familiar para aquellos que vivimos acá en Lima, pero vamos a la parte de transporte. Estoy seguro que todos nosotros hemos tenido la oportunidad de viajar a un país más desarrollado donde hay transporte ya sea de trenes, de buses y donde el sistema está mucho más organizado. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría si por cada línea de transporte esta línea de transporte tuviera que crear una aplicación? Ahorita es muy simple ir a Estados Unidos, abres el Google Maps, puedes ver a qué hora llega tu tren, cuánto tiempo se va a demorar, cuándo vas a llegar. ¿Ustedes en verdad creen que eso sería posible? Si es que cada compañía de transporte hiciera lo mismo, tuviera su propia aplicación, es imposible y es muy irrisorio pensar que los bancos muchas veces tratan de hacer lo mismo, ven sus soluciones, se ven como empresas únicas, tratan de crear sus propias aplicaciones en lugar de buscar un estándar y eso define muy bien lo que Sueda ha venido realizando a lo largo de todos estos años. Mira, me parece estupendo uno de los principios que justamente tiene Sueda es la estandarización de la información. A veces suele pasar que muchas instituciones, principalmente tan grandes como un banco, al momento de desarrollar un programa los hace aplicativos por productos. Al hacer aplicativos por productos lo que se pierde es justamente la posibilidad de hacer un análisis horizontal por cliente, por segmento, por perfil, por comportamiento. de tal forma que cuando quisieran tener esa información pues luego tienen que hacer otros procesos adicionales de tal forma que puedan compilar y dar un resultado de acuerdo a sus necesidades. Si esa información homogenizada pudiera, como muy bien lo has comentado, prepararse tanto para el regulador pero que a la vez le sirva también a la institución para poder explotar toda esa información pues sería algo muy ideal para optimizar la información. Exactamente, cuando hablamos de estandarización de datos, cuando hablamos de sistemas de reporting, al final lo que tú terminas teniendo en tu base de datos es un sistema limpio, un sistema ordenado, datos con los cuales tú puedes realizar análisis. Entonces, desde mi perspectiva personal, los bancos dejan de ser instituciones financieras, se convierten en compañías tecnológicas, pueden realizar análisis de machine learning, pueden hacer análisis de inteligencia artificial. Ese es el barrero potencial, no solo hablamos de crear un reporte porque es un reporte y a eso me refiero cuando originalmente hablaba de soluciones temporales. El approach que tiene muchas veces ahora, bueno, yo creo que hay dos tipos. Uno, a través de consultorías o de professional services que lo único que hacen es ir in house, desarrollar un sistema customizado y después seguir cobrando dinero cada vez que hay algún cambio. U otro, a través de equipos internos, que lo que consiguen es estandarizar, es crear nuevamente sistemas customizados pero sobre los cuales tienes que seguir invirtiendo. Y seamos honestos, los bancos no compiten sobre la base de quién cumple mejor las reglas. Los bancos compiten sobre la base de sus productos, de sus inversiones y de sus análisis. Lo que la plataforma Swage permite hacer es justamente darles un formato claro de datos sobre los cuales las instituciones financieras pueden continuar construyendo productos, pueden continuar realizando análisis porque nosotros firmemente creemos primero que hay que dejar de pensar a la regulación como algo que te detiene sino que es algo que uno tiene que adoptarlo, que abrazarlo, tienes que quererlo porque es el futuro. Y el otro, que es muy importante ver a la revolución como una oportunidad para invertir dinero de manera inteligente y de manera que puede sacar mucho más provecho en un futuro para tus diferentes productos y servicios. De manera que pasas un modelo en que la regulación se vuelve un costo de un modelo en donde la regulación es un costo para tu balance sheet hacia un modelo en que la regulación te da incrementos en tu revenue y por lo tanto puedes sacar provecho de ella. Me imagino que esta herramienta que es tan potente no solamente está dirigida a los bancos, también hay una mayor amplitud de posibles clientes a los cuales puedan utilizar la información. Ah, sí, claro. A lo largo de estos años hemos trabajado con diferentes entidades financieras, por eso yo me refiero a entidades financieras porque, bueno, allá en el Reino Unido hablamos de bancos, hablamos de Challenger Banks, hablamos de bancos en línea, podemos hablar de aseguradoras, quizás, podemos hablar de Mutual Funds. Entonces, esta plataforma es independiente del tipo de cliente porque para nosotros es simplemente proveer la facilidad para acceder a los datos y permitir a nuestros clientes sacar más provecho de ellos. Entonces, yo creo que el ecosistema peruano es muy particular por el hecho que el movimiento FinTech en este momento está comenzando y es muy importante para todas las FinTech que tarde o temprano van a ser regularas, comenzar con el pie derecho y reconocer que la regulación el día que llegue puede impactarles grandemente. ¿Por qué no comenzar con una plataforma abierta que les permita sacar mucho más provecho de sus datos? Perfecto. Muy bien. No sé si quisieras agregar algo más. Claro, por supuesto. Lo único que, bueno, un par de cosas quizás. Yo me acuerdo cuando comenzamos la compañía, muchos de los comentarios que nos decían era acerca de la dificultad que uno tiene para cambiar los datos. Hay esta mentalidad de que, bueno, los bancos son así porque han sido así por muchos años y no hay manera de cambiarlos. Lamentablemente tenemos que seguir con este tipo de consultorías por muchos, muchos años y no hay otra manera de cambiarlo. Y el principal problema que ustedes como soy van a tener es el costo de cómo convencer a los clientes que cambien sus datos. Porque además es muy costoso en términos de infraestructura, etcétera, etcétera. Y estos años de experiencia nos han dicho que no. Que en verdad lo más difícil de cambiar es lo que yo llamo legacy mentality. Esa visión de tratar de ver al mundo como algo que no debería moverse. Y no es así. Lo único constante en esta vida es el movimiento, es el cambio. Y como digo, cambiar cosas en la industria financiera es muy sencillo, requiere de mucha voluntad, requiere de mucho trabajo, pero a la vez tiene el potencial de transformar la industria, tiene el potencial de crear trabajos mucho más interesantes, tiene el potencial de aumentar la automatización y como digo, cambiar el modelo de negocios muy grandemente. Dicho esto, solo me queda agradecer mucho a Luis José, a la Universidad del Pacífico por la oportunidad de venir acá a conversar con ustedes. Yo, como les dije, soy peruano de nacimiento, pero reí con el Reino Unido por hace muchos, muchos años. Y veo con mucho optimismo la evolución de las fintech en este momento en el Perú. Veo que hay un potencial enorme y estoy muy orgulloso y estoy muy seguro que en muy poco tiempo vamos a tener los mismos servicios y productos que estamos gozando allá en Europa. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, un aplauso. Gracias.